Eso, entrando en las predicciones más de lleno, uno de los aspectos que preocupa también a las personas, aparte de los virus, de la pandemia del COVID, es también la recesión que están advirtiendo algunos economistas. ¿Cómo deberíamos enfrentar esta situación el próximo 2023? ¿Qué prevés tú? ¿Va a haber alguna escasez de alimentos? ¿Qué le recomiendan a las personas? Mira, lo que pasa, yo por ejemplo vengo avisando de esto como de mayo, en el programa de la Vivi, en el Melat, a los programas que he ido y a los likes que yo asisto, que participo, les vengo diciendo como de mayo, de marzo, me entendí, les vengo repitiendo que iba a venir una recesión mundial y que iba a partir súper fuerte en noviembre y así ha sido. Y que más que, sí, pues va a haber como complicación con algunos alimentos por temas de crisis climáticas, te fijas, algunos alimentos no van a poder estar y lo más terrible es que la inflación, yo venía diciendo que iba a subir, o sea, que iba a subir, 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 subir y yo el próximo año la veo, pero ya como nunca. O sea, si estamos en 13, podríamos llegar a 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente no vas a poder comprar ciertos alimentos. O sea, por eso yo les venía diciendo que guardaran comida. O sea, que guarden comida y que tengan como una alacena con cosas que se vayan comiendo lo más antiguo y que fueran reponiendo. Ese es mi consejo. Es como comprar y guardar y comiéndose lo más antiguo que tenéis guardado y vas guardando, vas reponiendo y vas como reponiendo tú a la cena. Porque lo que yo veo es que muchos, los pesos de cada país pueden devaluarse, ¿te fijas? Entonces, por la inflación, por la inflación. Entonces, eso es lo que yo les venía diciendo. Entonces, llega un punto en que yo a la gente le digo, le he estado diciendo, regala mucha ropa que tengas y que no uses, porque hay mucha gente que no está pudiendo comprar. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, yo me comprometí con un carrete solidario a tenerles tres cajas de mercadería para gente que no podía. Entonces, yo les estoy transmitiendo mucho en mis redes sociales que hay que cooperarnos, que hay que ayudarnos. También compré 30 regalitos para niños. Fui a una distribuidora y compré. Y el domingo les entregaron sus regalos de Navidad. ¿Me entiendes? Porque hay que ayudarse. O sea, lo que más le pido a la gente es dejar de ser egoísta, dejar de ser individualista, cooperarnos unos con otros. Si yo tengo un huertito y tengo tomate, le convido tomate a un vecino que me puede pasar garbanzo. O sea, eso recomiendo. Dejar de ser individualista e ir más a lo que es comunidad. Entonces, ayudarnos unos con otros. Protegernos. En este periodo, por ejemplo, comprar cosas y tener guardadito para cuando no puedas comprar. Porque va a estar a un precio que va a estar inalcanzable. ¿Te fijas? Entonces, arreglen las bicicletas. O sea, por ejemplo, si la gasolina va a subir a valores muy caros en algún minuto. Y usa tu bicicleta. O sea, tratar de tener una cosa alternativa para lo que tienes que hacer. Entonces, va a estar difícil, va a estar complicado. Y lo que tenemos que hacer es ahorrar todo lo que no necesitamos comprar. ¿Te fijas? Y a Chile lo veo tratando de... Lo veo como tratando de estabilizarse lo que más se pueda. Como luchar así en el mundo y estabilizarse dentro de todo lo que esté pasando en el mundo. Tratar de estabilizarse lo máximo posible.